¡Vamos! 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 ¡Como ahí está el monstruo! ¡Como ahí está el monstruo! ¡El pobre! ¡También lo que está! ¡El pobrecito ya no se deja! ¡Vaya! ¡El pobrecito! ¡También lo que está! ¡El pobrecito ya no se deja! ¡También lo que está! ¡Yayy! Sí, Pack! ¡Ja,aga! ¡Name los armas! ¡Herm and the battle arose! ¿Cuál fue tu buen modelo? ¡El pobrecito ya no se deja!